Esta mañana se ha puesto en marcha a través de las Delegaciones de Asuntos Sociales y Formación, dirigidas por Paqui López y Marcos Ruiz, el nuevo curso Taller Vocacional para el Empleo. A través de esta iniciativa se pretende conocer el potencial y las capacidades de los participantes. Esta actividad, subvencionada por el Ayuntamiento de Manilva, se realizará cada martes de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el edificio del Cibima. Los requisitos para poder participar son estar empadronados en Manilva. Se dará prioridad a los desempleados y a aquellos que pertenezcan a la Garantía Juvenil. Las inscripciones se pueden realizar en el Centro de Formación de Sabinillas, frente a correos o llamando a los teléfonos 619-7277-64 o 637-022136. Hoy han participado en la iniciativa en torno a 10 personas.